Catacumbas Sacra de San Miguel 1508 Ah, nos han pillado Vale, estamos en el tutorial Pulsando dos veces Acerca Y mantenéndolo pulsado empuja Un objeto marcado con el símbolo Del engranaje necesita ajustarse En el inventario antes de usarse O sea que pulsar Y hacer algo con él Para que se pueda utilizar Esta será la llave Son piezas del óculos perpetuo Ha roto Tendré que hallar la manera De conseguirlas todas Vale, el raíl este está roto Así que habrá que repararlo Y la palanca también se ha roto Esto es lo que nos hace falta Está en la posición dos Necesitamos algo Para llevarlo hasta la tres Vale, con las ratas ahí No vamos a poder pasar Hueco de metal Hueco de metal Vale, ya tenemos ahí la La palanca que se nos rompió Pero esta es de metal Oculos perpetuo ha dañado Aquí nada Ah, una cuerda Y atamos la cuerda Aquí está ¿Y ahora qué? Vale, ya veo Pero con una no ha sido suficiente Otra vez Casi No, pues Ya está No va más Ya no lo puedo volver a hacer Pero a lo mejor empujando Por aquí nada Nada Pues todo está aquí Lente de Oculus ¿Se puede montar directamente? No Pulsa el icono del cuaderno para abrirlo Para ampliar pulsa dos veces Mantén pulsado el botón de izquierdo del ratón Para arrastrar la página La crónica a por la que Leonardo y yo habíamos ido Estaba en mis manos Solo unos pocos minutos más Y habríamos podido ponernos a salvo Pero nos atraparon Conseguí poner en marcha el milagroso artefacto de Leonardo El Oculus Perpetua Pero antes de que tuviera tiempo de usarlo Unos desconocidos empezaron a dispararme Fue una agridulsa ironía Que uno de los virotes impactara en el Oculus Me salvó la vida Pero el artefacto Roto Se propulsó por distintas épocas Prolongando mi caída Hasta que dejó de funcionar Pero mientras hay vida Hay esperanza Y yo sigo con vida Tengo que buscar el Oculus Perpetua Encontrar la crónica Y averiguar lo que le ocurrió a Leonardo Tengo trabajo que hacer En las profundidades de las catacumbas De la Sacra San Vichel Le he encontrado Me he encontrado con algo único En uno de los pasillos Hay una sala tapiada Que usó una vez el arquitecto Que diseñó el lugar Han pasado varios siglos desde entonces Pero creo que puedo encontrarle Otro uso al robusto escritorio Tengo que encontrar Todas las piezas del Oculus Perpetua Si no puedo volver a montarlo Mis opciones de escapar de este lugar Son limitadas Y hasta aquí Hola Bartolo Siento que no podamos Vernos en persona Pero el Cardenal Tiene mucha prisa Para empezar las obras De la Iglesia de Santa María de Colonia Necesito que asumas La responsabilidad De completar las catacumbas Y permanezcas en Avigliano Hasta que todo esté en orden La Iglesia Nos ha prometido Una generosa recompensa Y los monjes Descansarán aquí Durante los siglos venideros Hagamos nuestra parte No te olvides de tapear esta sala Y eliminar cualquier rastro De andamiajes Cuando hayas terminado Envía un mensaje Y ven a Colonia Compartiremos la recompensa Como siempre Que Dios te bendiga Marzo Año de Nuestro Señor 966 Postdata Si no quieres quedarte Con el banco De trabajo Que compré en Venecia Déjalo en la sala Cuando lo tapie Ya no me sirve Vale Tenemos un destornillador Aquí hay una palanca Vale Aquí habrá que colocar algo Y con un dibujo Hay que colocar algo No sé si un papel O algo así Es un Será una prensa No sé lo que es Y aquí Vale Ahí es donde vamos a reparar El óculos ¿Y por qué no se encaja? Ahora ¿Puedo colocar ahora esto? Sí Aquí es donde vamos a ir Encontrando todas las piezas Y colocándolas ¿Qué más me queda? Me queda Aquí El raíl está firmemente sujeto a la pared Si quiero llevármelo Voy a tener que soltarlo Vale Aquí vemos que hay una Un tornillo Que va con el destornillador Raíl doblado Ah Esto es lo que va allí Esto es lo que va aquí Para ponerlo recto Pero hay que encontrar El dibujo correcto Es solo una línea ¿Cuál de estos tiene una línea? Este no puede ser, ¿no? Ah, pues sí Es ese Es el único que era cuadrado Vale, vamos a devolver el raíl a su sitio Sin tornillo ni nada Ahí hay otra pieza Dos piezas Un engranaje doblado Y cubierta incompleta Y aquí hay que hacer algo Cuando está este más Es que hay que hacer algo Va a ir colocando Todos los textos Van a ir colocados aquí Pues habrá que buscar Un dibujo Parecido a este Un dibujo redondo Vamos a buscar uno redondo Tiene que ser este Engranaje Va aquí Va ahí Ahora está completo Ahora la cubierta A ver si encaja aquí Y ya está Ah, no Todavía no he terminado No te caigas Pulsa el icono Para activar el óculos perpetua A través del óculos perpetua Puedes ver un portal Que te llevará al pasado Acércate Cuando me he acercado Han aparecido Unos rayos vibrantes Alrededor del portal Como si hubiera reaccionado A la proximidad Del óculos perpetua Lee los comentarios De ya como En la parte inferior De la pantalla Después Pulsa el botón izquierdo Del ratón En cualquier sitio Para continuar Y mantén pulsado El botón izquierdo Del ratón En medio del portal Hasta que te lleve Al pasado El transcurrir del tiempo Está congelado En el pasado Tengo que encontrar Algo que pueda hacer Que influya en el presente La fortuna Por fin me ha sonreído El óculos perpetua Vuelve a funcionar Y puedo usarlo Para visitar el pasado Hasta los más mínimos Cambios en el pasado Pueden ayudarme A continuar en el presente Pero ahora Debería centrarme En conseguir la crónica De Ordo Justitialis Porque sin ella Perderemos Una pista muy importante Tiene que haber Viajado por el tiempo Conmigo Y ese es el caso Puede que la encuentre Aquí En las catacumbas Volver a por ella A la biblioteca secreta Está descartado Bueno y puedo volver Al presente todavía Vale por eso Está aquí Las Los copos de nieve Están parados Porque cuando viaja Al pasado El tiempo se paraliza Estamos en el 966 Ya no puedo hacer nada más Ahora es el momento De continuar Hacia las escaleras Cerrar el pozo En el pasado Ha hecho que las ratas No puedan pasar Las catacumbas Del presente Están por tanto Libres de roedores Vale Ya no hay ratas En el presente Continuar Hacia las escaleras Por ahí Hay un libro Clónica de Ordo Iustitialis Eso es lo que estábamos Buscando Y aquí tenemos Una carta El Ordo A ver Lo estoy leyendo Bien Es Sí Es una Ahí Vale He encontrado La crónica Al otro lado De las catacumbas Y la he depositado Salvo en mi bolsa Pero Esta parte De nuestra aventura No ha concluido Tengo que llegar arriba A averiguar Lo que le ha ocurrido A Leonardo Y asegurarme De que ambos Huimos Sin que nos persigan Esos misteriosos soldados ¿Y dónde está? Ah Aquí ha añadido dos El Ordo Es que parece una jota Iustitialis Es solo una herramienta Y como tal Debe de ser tratada Un buen guerrero Afila su espada Un buen clérigo Ejercita su lengua Así Quien busque hacer El mejor uso De la orden Guardará el secreto Y mantendrá el misterio Pero las herramientas Han de emplearse Con cuidado Porque sus poderes Pueden Tomarse En contra De quienes los usan Puedes cortarte Con una afilada espada Esto no se lo que dice Esto es una zeta Supongo que será Herir Con palabras escogidas Con malicia Una orden secreta Fuera de control Podría llevar A consecuencias funestas Es por eso Por lo que voy a depositar La crónica En este lugar Y por lo que Otro En otro Construiré Un altar Conmemorando este día Espero que cada uno De mis sucesores Se familiarice Por completo Con la herramienta Antes de decidir Usarla Y aquí viene la ayuda Si estás un rato Sin hacer nada Te aparece la ayuda Si la quieres Se puede desactivar Pista Apagado No quiero pista Vale Por aquí parece que nada Vale Tenemos una calavera Que se cae con nada A ver ¿La puedo recoger? No No Solo estaba ahí Para molestar Pulsa el icono Para activar El óculos perpetua Ah Me permite ver El interior De los mecanismos Vale Ya veo Ya veo El óculos Te permite ver Dentro de mecanismos Libera el pasado Para que puedas usarlo Para desbloquear La puerta El pasador Perdón Libera el pasador Eh No puedo ir para atrás No No me deja Bueno Bueno el pasador está aquí Y hay que pasar Entre estos agujeros Así que Habrá que colocarlo Ahí Para poder abrir Ah Pero no se suponía Que en el pasado Todo estaba congelado ¿Por qué se pueden mover? A no ser que ellos también estén viajando al pasado Solo puedo ir aquí Todavía no entiendo como nos ha evadido Los monjes deben haberle advertido Tal vez incluso lo están incundiendo en algún lugar Tal vez incluso lo están incundiendo en algún lugar Es posible Al menos tenemos al de arriba Al menos que le salgan alas Bajará encadenado No estoy tan seguro Les está llevando demasiado tiempo Ah es que no estoy en Cuando llegué Cuando pasé al Al presente Es que estoy en el presente ahora A ver Aquí hay algo He tenido que huir Reúnete conmigo En casa de mi amigo Estoy seguro de que te acuerdas De que te hablé de él También estoy seguro De que sabrás Cómo leer la carta Tendrás entonces Las instrucciones precisas De cómo llegar allí Date prisa Un amigo Un abre cartas Y la carta que está en el suelo Ha desaparecido Pues nada más Parece ¿Y ahora qué? Por aquí no Por aquí no Por esta puerta Vale Se alineo La línea interior Con esta exterior ¿Podré meter El abre cartas? El abre cartas? ¡Ches, te alineo! ¡Ches, te alineo! ¡Ches! ¡Ches! Gracias.